Canal Puebla.com Tras 90 días de trabajo, el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, cortó el listón inaugural del nuevo parque lineal ubicado en la zona de Angelópolis. Puebla hace historia con la inauguración de la rueda de observación itinerante más grande del mundo, certificada por Guinness World Records. A partir de ahora, podemos mirar desde lo alto la grandeza de nuestra ciudad. La Estrella de Puebla es una opción vanguardista propia de las ciudades más visitadas del mundo. La Estrella de Puebla se suma a las acciones que estamos promoviendo para devolverle a nuestro estado el lugar que le corresponde entre las entidades del país y ante el mundo. Este sitio, cuya longitud es de 4.5 kilómetros, conecta el Jardín del Arte con el Centro Integral de Servicios y cuenta con un paseo elevado que cruza el Boulevard del Niño Poblano, andadores peatonales, una fuente robotizada, diferentes áreas de comida, bancas con sombra, pista de trote, así como restaurantes, todo sobre una superficie total de 20 hectáreas. Eso es lo que estamos buscando, que Puebla se convierta en un estado no solamente de turismo de paso, sino que los visitantes que nos hacen el favor de venir al estado permanezcan más de las 1.6 noches que actualmente lo hacen en el estado. De esta manera lo que buscamos es generar y proporcionarles atractivos adicionales a los visitantes que permitan que esta estancia se incremente. Lo que buscamos es que sean más de dos noches las que puedan permanecer en nuestra ciudad. Incluso para integrar el Jardín del Arte al proyecto, la Administración Estatal reconstruyó sus dos pistas de trote, edificó tres módulos para sanitarios, instaló nuevos juegos infantiles, colocó una fuente a la entrada del mismo, dignificó la cancha de fútbol y rehabilitó los tres lagos. La inversión destinada para estos trabajos fue de 200 millones de pesos. Pero sin lugar a dudas, el principal atractivo de esta obra emblemática es la Rueda de Observación Gigante, un aparato alemán que mide 80 metros de altura, pesa 1.500 toneladas y cuenta con 54 góndolas con una capacidad para 6 u 8 personas que gusten de disfrutar en media hora o 20 minutos el paisaje poblano. Es la recién bautizada Estrella de Puebla, la más alta de Latinoamérica, cuyo costo total fue de 200 millones de pesos, inversión que prevén se recupera en 25 años, pues la tarifa para viajar será de 30 y 50 pesos para las góndolas VIP. Los recursos que se obtengan también se destinarán para el mantenimiento de este sitio. La Rueda de Londres costó 10 veces más de lo que costó la Rueda en Puebla, entonces no podemos siquiera comparar porque hablamos de cosas muy diferentes. Sin embargo, efectivamente, en el continente americano, no solamente en América Latina, en todo el continente americano no hay una rueda tan alta como esta. Además, el artefacto se caracteriza por su seguridad. En su país de origen fue certificado y garantiza que el mismo sea 100% confiable, pues desde la cimentación cuenta con un sistema de transmisión de cargas que incluso puede resistir hasta un terremoto. Inicialmente, la Estrella de Puebla funcionará de lunes a jueves de 11 de la mañana a 9 de la noche, durante los fines de semana de 11 de la mañana a 12 de la noche, y es probable que los turibuses trasladen visitantes del Zócalo Poblano al Parque Lineal. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna.